¡Ah, hombre! Ya regresa Inuyasha Durante el acto de conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la creación de la PNC El presidente de la república, Salvador Sánchez Serén Anunció un programa de ayuda económica para las familias de los agentes fallecidos en el cumplimiento de su deber Se otorgará mensualmente una cuota económica a cada hijo menor de 18 años de edad Y una cuota mensual para viudas, viudos o compañeros y compañeras de vida del personal fallecido en cumplimiento del deber El presidente también anunció que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Se pondrá en marcha un programa de becas de estudio en el extranjero Para hijas e hijos de agentes de la PNC fallecidos en funciones de seguridad Como parte de la conmemoración, 124 medallas, orden al mérito policial Fueron impuestas a personal destacado Y 32 de ellas a familiares de agentes fallecidos en el cumplimiento de su deber Que la familia de nuestros héroes y heroínas caídos tengan la certeza de que no están solos Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer Este viernes 21 y sábado 22, recordá visitar el stand de TVX en Juventur Ubicado específicamente en el pabellón 10 de Cifco Vas a poder participar en concursos y dinámicas para ganarte muchísimos premios Y también vas a poder conocer los personajes que TVX te ha brindado Podrás ser reportero Informa TVX por un día Y si quieres formar parte de nuestra gran familia, recordá llevar tu currículum Claro que sí, porque TVX es televisión con actitud A continuación, Full Metal Alchemist Estás viendo Inuyasha A continuación, Full Metal Alchemist Abone en bloc